Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este video es muy importante porque se habla de un nuevo virus que ha sido descubierto en Bolivia en la parte del chapare que queda en el departamento de Cochabamba. Es un virus que se llama chapare mamarena virus. Vamos, les voy a hablar un poco sobre este virus que hace poco ha salido en las noticias en mi país y en diferentes periódicos del mundo que ha habido una muerte. Así que les voy a explicar un poco sobre este virus que aún no se tiene mucho conocimiento. Así que quédate a ver este video hasta el final. Así que comencemos con este video. Este es un nuevo virus que ahora ha salido, ¿no? Que se ha habido un brote de este virus pero ya se tenía conocimiento de él en el año 2003 en enero donde es la primera vez que se manifestó este virus en Bolivia. Esto hace parte de la familia Arenaviridae que causa la fiebre hemorrágica del chapare como actualmente se la está conociendo y dando ese nombre porque se ha situado en esta localización dentro de Bolivia. Este virus se identificó en el año 2003 donde infectó a un grupo de personas donde terminó con el fallecimiento de estas personas después de 14 días de haber contraído este virus. Luego hubo otra infección que fue en el año pasado, el 2019. También acabó con el fallecimiento de algunos de estos trabajadores de salud. Actualmente se desconoce cuál es el vector que está transmitiendo este virus pero se sospecha que es un roedor. Luego en noviembre del 2020 el Centro de Control de Prevención de los Estados Unidos determinó que esta enfermedad es transmisible de humano a humano. Se tiene muy poco conocimiento sobre este virus pero los síntomas son muy parecidos a los del dengue y por eso se estima que el virus podría estar circulando ya hace muchos años. Según el Centro de Control de Prevención de los Estados Unidos el cuadro incluye fiebre, dolor de cabeza dolor articular, dolor detrás de los ojos vómitos, diarrea, sangrado nasal de la sencilla erupción de la piel e irritabilidad. El tratamiento aún no se tiene un tratamiento específico para tratar lo que sería el virus del chapare pero se lo mantiene a través de una hidratación aplicación de sedantes para aliviar el dolor del paciente transfusiones cuando sean necesarias. Eso es lo que actualmente se está realizando. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Solamente les traigo esta información que está hace poco en mi país Bolivia ha causado una muerte también a trabajadores de salud que están en contacto en esta zona del chapare donde ha ocasionado obviamente la muerte de algunos de ellos con este virus. Este virus como ustedes saben ha salido ahora a circular por las redes sociales por el periódico de varias partes del mundo anunciando sobre este virus. Ya se tenía conocimiento, como les decía en el 2003 donde se habló de los primeros contagios de este virus donde acabó con el fallecimiento de estas personas después de 14 días. Como les digo, se puede confundir mucho como si fuera un dengue. Actualmente no se tiene mucha información de quién lo transmite pero se sabe que es de algún roedor. Se dice que estos roedores pueden a través de las heces, a través de la orina de estos roedores pueden contraerse por rascuños, por mordeduras también de estos roedores que pueden estar infectados con este virus. Alimentos contaminados con orina o con heces de estos algunos roedores. Ahora se especula mucho que puede ser por lo que son los ratones. Se ha dicho que esto se pasa entre humanos ya que este humano a través de fluidos corporales puede pasar a otro humano a través de la saliva, del sudor. Entonces este virus ha salido a tona. Se ha dicho que puede ser una posible pandemia. También se ha hablado que tiene como que parecido a través del coronavirus. Es un virus que se está estudiando que como les decía y es un virus que ya llevaba tiempo. Desde el 2013 presentó los primeros casos en Bolivia pero no se había estudiado mucho. Luego se presentaron en el 2019 y justo hoy también hubo personas contagiadas en Bolivia con este virus que actualmente como les digo no se sabe que es transmitido por un roedor. No se sabe cuál pero se especula que puede ser también por el ratón. El Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos acaba de decir que es transmisible entre humanos. Entonces ahora se está movilizando todo lo que sería tanto en Bolivia como es el encargado de la salud se están encargando de estudiar un poco más este virus para saber cómo es la forma de transmisión cuáles son los síntomas. Actualmente no hay un tratamiento específico para tratar este virus. Se está haciendo el tratamiento como para tratar a un dengue con hidratación y si es posible cómo produce hemorragia pues cuando el paciente necesite para hacerle una transfusión. Quería traerles este video para que ustedes sepan un poco más sobre este virus que está saliendo. ¿Ustedes qué piensan? Esto es una información actualmente no se tiene mucho conocimiento donde yo si les interesa este contenido pues les estaré informando un poco más de este nuevo virus que se ha descubierto en Bolivia y que solamente ha afectado a personas de mi país. Este virus se llama virus del chaparet o también chapare mama arena virus. Espero que les sirva esta información. por favor si quieren saber un poco más de este virus pues recomiendo que investiguen en fuentes fidedignas no se dejen llevar mucho por algunas noticias que pueda salir por ahí porque a veces no informan muy bien. Gracias por ver este video nos vemos en un próximo video hasta luego chau chau